250.000 sirios muertos y más de 11 millones y medio de personas desplazadas. Es el saldo de cuatro años y medio de guerra interna en Siria bajo el gobierno de Bashar al-Assad, donde la crisis interna permitió el fortalecimiento de células terroristas como el autodenominado Estado Islámico. A la luz de los últimos acontecimientos en Siria y la región, es crucial que las Naciones Unidas mejoren el nivel de participación y contribuyan a restaurar de manera sostenible la paz y estabilidad y tenemos esperanza de que ese momento sea creado ahora. La posibilidad de alcanzar un cese al fuego y la decisión de iniciar negociaciones en Viena presentan una oportunidad significativa. Hay indicios de que esos países que están participando en las reuniones de Viena y hay que ver quiénes son, quiénes están allí y tienen la capacidad de influenciar a aquellos que se están peleando. Tienen interés en que se dé un cese al juego. Si esa es la situación, lo que hace falta son las justificaciones para que se dé y una de ellas es un proceso político. El cual sería por la ONU con la intervención directa de los miembros del Consejo de Seguridad, quienes ven con preocupación la situación en esa nación. La crisis en Siria es una crónica de oportunidades no aprovechadas por parte del Consejo de Seguridad, estados miembros con influencia sobre las partes del conflicto y la comunidad internacional en general para lograr que este conflicto termine. Un reporte de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas publicado el 29 de octubre es el primer documento oficial que confirma el uso de gas mostaza en Siria, desde que se comprometieron a destruir su arsenal químico ante la ONU hace dos años. El acuerdo internacional en la lucha contra la amenaza del EI no evita que existan claras divisiones frente al futuro de Siria que goza del apoyo de Rusia, lo que ha impedido que se apruebe una resolución significativa desde la ONU para actuar en el país. Hago un llamado desde este lugar para que se apoyen los esfuerzos dirigidos a encontrar una solución política pacífica frente a la crisis siria sobre las bases de un diálogo de sirios a sirios, liderado por sirios y sin ninguna interferencia extranjera. Esto mientras Estados Unidos, desde el Consejo de Seguridad, ha condenado públicamente al presidente sirio Bashar al-Assad y sus acciones. La red Siria para Derechos Humanos registró 1,771 muertes en Siria tan solo en octubre. Esta cifra incluye 1,284 individuos a manos de fuerzas gubernamentales, quienes claramente continúan siendo responsables de la mayoría de las muertes en Siria. Más aún, a pesar de asegurar lo contrario, el régimen no dejó de usar bombas de barril el mes pasado. Estas condiciones hacen aún más difícil que se llegue a un acuerdo. Sin embargo, Naciones Unidas manifestó su compromiso para buscar una solución política cuyas negociaciones se esperan puedan iniciarse en enero de 2016. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.